Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El colombiano Leonel Álvarez dejó de ser director técnico de Libertad de Paraguay, pese a que en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores el equipo del colombiano goleó 4 a 1 a la Universidad Católica, este miércoles se le negó la entrada Álvarez a la sede de su club. Libertad venía de eliminar a Atlético Nacional en la fase previa de la Libertadores al imponerse en la definición desde el punto penal. El equipo paraguayo tiene dos partidos en los próximos días, por la liga local enfrentará a Esportivo Luqueño y por la Copa Libertadores a Gremio en Brasil. Libertad es octavo en la liga paraguaya con 10 puntos producto de 3 victorias y un empate en 7 juegos. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.